Y mucha atención porque tenemos este parte policial que se ha realizado. El mediodía, Jorge Glass ha sido trasladado desde la cárcel La Roca al hospital. Y específicamente se habla de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes que habría ingerido con una sobredosis. Fue trasladado hasta el hospital en un coma profundo autoinducido. Y está siendo valorado por neurología, intercionistas y demás profesionales.